Con un pequeño acto protocolario se llevó a cabo la inauguración de un nuevo pabellón en el Hogar de Ancianos ubicado en Ciudad Neylin, el Cantón de Corredores. Para este proyecto, la Junta de Protección Social aportó 192 millones de colones. La construcción incluye 10 habitaciones con capacidad para dos personas cada uno, baterías de baño, mobiliario y equipo que permitirá resolver las necesidades más urgentes de infraestructura para una mejor atención de la población residente en el hogar. Gracias a Dios hemos logrado ampliar todas estas pabellones que están hechos primero con muchísimo amor y luego con toda la comodidad para que ellos tengan una gran calidad de vida. Los administradores y la gente que trabaja aquí adentro, este trabajo es muy difícil, muy muy difícil y esto les sirve para que ellos trabajen con mayor comodidad, satisfacción y puedan dar esa calidad de vida que es lo más importante. Este proyecto se logra por la venta de lotería. Bueno, estamos muy contentos, verdad, porque venimos en nombre de todas esas personas que compran lotería por ser solidarias. Esperan ganarse premios, esperan tener esos proyectos de vida que se han propuesto, pero fundamentalmente son solidarios porque saben que con su aporte estamos llegando a todos los lugares del país, en esta ocasión hasta Ciudad Neili, esta linda ciudad, este lindo lugar en nuestra zona sur y felices de saber que las personas adultas mayores de aquí tienen un lugar más cómodo, tienen un lugar más amplio, van a poder realizar más actividades y eso nos llena de felicidad en la Junta de Protección Social porque precisamente para eso trabajamos. La presidenta de la Junta de Protección Social destacó la inversión que se realiza en ese tipo de instituciones. Es un lugar donde van a encontrar no solo actividades, no solo sentido a su vida, tener más ilusiones porque no hay nada mejor que estar uno con dignidad recibiendo la alimentación, recibiendo la atención, el afecto que no ha tenido en su familia, el afecto que ha dejado de recibir por parte de otras instancias y bueno, por eso es que nos complace muchísimo. Las personas adultas mayores han sido y han tenido un lugar preponderante en estos años, definitivamente no solo porque yo soy especialista, sino porque realmente nos nace en la Junta de Protección Social, es una población que está creciendo, es un país que está con muchísima gente adulta mayor, con una expectativa de vida importante y eso es fundamental. En este hogar de ancianos residen más de 50 personas adultas mayores, quienes reciben servicios de vivienda, alimentación, vestido, fisioterapia, terapia ocupacional y recreativa, medicina, enfermería, apoyo espiritual y nutrición, entre otros.